El municipio de Mayagüez 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 Mis conversaciones con él comenzaron en aquel entonces, las décadas del 30 finales, cuando oí a mi madre, yo niñito, hablar de él, del Muñoz Libertador del Espíritu y de la Tierra. Y veía en los ojos de ella una esperanza, que en mi ánimo se hacía conversación entre Muñoz y yo. Muñoz luchaba contra la pobreza y la miseria que asolaba el país. En sintonía con la conciencia del pueblo, se proponía construir una sociedad más justa y más próspera, con igualdad de oportunidades para todos. Durante los 28 años consecutivos que tuvo su partido en el poder, transformó a Puerto Rico de la miseria a la prosperidad y refundó nuestra sociedad sobre bases de justicia. Un consenso de valores, de desarrollo y de justicia social en la conciencia colectiva, generó avances espectaculares. Avances en desarrollo político y económico, educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad, afirmación cultural, movilidad y justicia social. A partir del año del 69, se rompió el consenso de valores al introducirse la alternancia en el gobierno con el partido nuevo progresista que persigue la estabilidad. Un valor ideológico de carácter político. La alternancia de gobiernos, de allá para acá, colocó al partido estadista en el poder, por 24 años no consecutivos. Al partido popular, por 21 años, tampoco consecutivos. El resultado de los 45 años anteriores, de gobiernos alternativos, nos ha llevado a la siguiente situación. Los servicios que presta el gobierno para el funcionamiento del país se han degradado. El costo de los mismos aumentó impactando el desarrollo económico. El salario mínimo federal y la entrega de la 936 frenó las inversiones directas externas, el motor principal de crecimiento de nuestra economía. La brecha entre las aspiraciones y las oportunidades de trabajo se amplió. La participación de los trabajadores en la fuerza laboral bajó del 40% de las más bajas en el mundo. El desempleo aumentó dramáticamente. La emigración hacia Estados Unidos volvió a los niveles de la década del 50%. Se quebró la estabilidad y la cohesión social, generándose un alto nivel de delincuencia y de violencia. Estos problemas están íntimamente ligados. Son mutuamente interdependientes. Cada uno magnifica la severidad de los otros, que a su vez se agrava por todos los demás. Todos tienen un origen común. La degradación de la gobernación, de la gobernanza, de la gobernación del país, por la falta de continuidad y coherencia, ocasionada por la alternancia de los dos partidos en el gobierno durante los últimos 45 años. Y veamos esto bien. El objetivo capital del Partido Nuevo Progresista es la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión. El objetivo capital del Partido Popular, del partido que fundó Muñoz Marín, es crear una sociedad más justa, donde se alcance el más pleno desarrollo humano del puertorriqueño. El medio para alcanzar el objetivo del PNP, consiste en descalificar al Estado Libre Asociado como sistema de gobierno para Puerto Rico. El medio para alcanzar el objetivo del Partido Popular, consiste en utilizar el Estado Libre Asociado para propiciar el desarrollo económico, social y cultural y lograr el más pleno desarrollo humano del puertorriqueño. La alternancia de estos dos partidos en el gobierno entraña una crisis de valores que degrada la gobernación del país. Pues una democracia no puede funcionar bien si uno de los dos partidos que gobierna adelanta la consecución de su ideal desmantelando el sistema constitucional que establece esa democracia. En muchas ocasiones, Muñoz me habló de lo difícil que fue para él superar el pensamiento ideológico. Ahora estaba hablando yo del pensamiento ideológico del PNP, y Muñoz tuvo que pregar con el pensamiento ideológico independentista. Pensamiento ideológico que él llevó durante las primeras tres décadas de su vida, lo llevó durante ese periodo a sustentar el ideal de la independencia para Puerto Rico. abandonar ese idealismo del patriotismo abstracto para instalarse en la realidad y luchar contra la miseria y la injusticia fue difícil y doloroso para Muñoz. No fue fácil, pero al fin tomó la decisión. se decidió por procurar para Puerto Rico las condiciones que mejor le permitían librar la batalla de la producción. Es decir, la batalla por el progreso económico, la batalla por empleos y oportunidades, la batalla por la educación para valerse de esos empleos y esas oportunidades, la batalla para utilizar con sabiduría la riqueza colectiva e individual que se genera con la producción. Muñoz lo describió de la manera siguiente, y estas son sus palabras, como un dinamismo llamado a producir la batalla de la producción, como un dinamismo llamado a producir no sólo más cosas y más empleos, sino también y al mismo tiempo más justa y en más eficaz distribución de todo lo producido, así como la inversión de una gran parte de esa adicional riqueza para alcanzar una más amplia educación en todos los niveles, una inversión significativa en el propósito de vidas más sanas, alegres y fuertes, un estímulo a la creatividad, a la convivencia, a la salud social. La independencia le privaba a Muñoz de las municiones que él necesitaba para librar la batalla de la producción. Para superar esa limitación, Muñoz rompió con la ideología y puso los pies en tierra. Se enfrentó a la realidad y a partir de ella desarrolló el Estado libre asociado. Se agruparon bajo esa fórmula las condiciones necesarias para librar exitosamente la batalla de la producción, la batalla para desarrollarnos económicamente, para proveer educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad para el desarrollo humano del puertorriqueño. Se armonizó nuestra identidad puertorriqueña con nuestra ciudadanía americana. Se instauró la soberanía dentro de la federación, la autonomía fiscal, cultural y salarial, el libre comercio, la moneda única, las ayudas federales y la ciudadanía común. Estos cimientos sostuvieron los 28 años de desarrollo integral y prosperidad ininterrumpida que tuvo Puerto Rico hasta llegar al 1969. 1889. Ese año, el desarrollo integral deja de tener primacía para uno de los partidos de gobierno, para el cual prima el valor político de la estadidad. Ese año también comienzan a empobrecerse los hábitos de gobierno que sostuvieron aquella prosperidad. la gestión eficaz de los asuntos públicos era y sigue siendo imprescindible para ganar la batalla de la producción. Muñoz Marín en su tiempo y vuelvo a citarlo, clamó por hombres y mujeres especialmente los que en cualquier tiempo sean del partido de la mayoría que sientan hondamente en sus conciencias el hábito de ver al gobierno como instrumento de la batalla de la producción y no como fuente de favores, privilegios, lujos o negocios. Gracias. Los 28 años de gobierno continuado incorporaron servidores públicos que impartieron eficacia a las agencias y continuidad a la batalla de la producción. La dinámica partidista de la alternancia que promueve el acomodo de los correligionarios en cada cambio de gobierno rompió gradualmente la continuidad del mérito como principio rector del servicio público. Se acrecentó la politización y se degradó la calidad del servicio. Se hizo sumamente difícil reclutar profesionales capacitados y la sindicación complicó la gerencia. Se empobreció la gobernación del país. Se entronizó la medianía y la politocracia. A partir de la administración Rosselló, las agencias encargadas de orientar el gasto público conforme a políticas macroeconómicas económicas de desarrollo, es decir, la junta de planificación, presupuesto, hacienda, banco de fomento, pierden como grupo el control de estos procesos. Esos son los efectos que va teniendo la degradación en los procesos gubernamentales y la politización. la participación de la junta se convierte en proforma y los criterios políticos predominan en cuanto a la inversión y al gasto público. A la vez, se dan dos eventos que sientan las bases para el déficit que sufrimos al día de hoy y que se irá acumulando. Esto ocurre durante la administración Rosselló. Primero, se aumenta el gasto público dramáticamente con la reforma de salud y el costo y la amortización de los intereses de los financiamientos del coliseo, del tren urbano, del centro de convenciones y del supertú. lo segundo, por un lado, aumento de costos y por otro lado, se reducen las inversiones directas externas de planta y equipo que sostenían la batalla de la producción por la entrega de la 936. El déficit se fue acumulando y la deuda pública aumentando necesariamente por esas condiciones que se habían sentado durante las administraciones de Sila Calderón y Aníbal Acevedo que impone el INE para generar más ingresos. Al agotarse la 936 en el 2006, pequeño paréntesis, la 936 la entrega lo selló en el 1995, pero se hace una eliminación escalonada y es en el 2006 que termina la 936. a partir de ese año. Esta economía está en recesión. Ahí naufraga la batalla de la producción. La recesión se complica por la crisis financiera internacional. Fortuño toma medidas de recorte de gastos para reducir el déficit, pero son insuficientes y aumenta la deuda a los más altos niveles. La administración de García Padilla toma serias medidas impositivas para conmugar el déficit, reestructura los planes de pensiones y atiende la condición fiscal de las autoridades de puertos, acueductos y carreteras. Además, ha iniciado un plan comprensivo de desarrollo económico para reemprender la batalla de la producción de cuya ejecución eficaz dependerá el crecimiento de nuestra economía. Hay un plan, pero ese plan hay que ejecutarlo y de esa ejecución dependerá que esta economía vuelva a levantar. El riesgo que enfrentamos es el más serio que ha confrontado el país durante el último medio siglo. El más serio. El mismo es tan serio como el que enfrentaba a Puerto Rico cuando Muñoz Marín tomó la decisión de liberarse del ideal de independencia que encarcelaba su pensamiento para dar rienda suelta a la creatividad y ganar la batalla de la producción. El reto no se va a superar canalizando nuestras energías hacia un cambio de estatus político. independiente de que no resuelven nuestros problemas económicos las alternativas de independencia y libre asociación no son viables electoralmente. la única alternativa para un cambio de estatus con apoyo electoral sustancial pero no suficiente es la estadidad que es un espejismo. La probabilidad de que la misma obtenga una sólida mayoría electoral sostenida por un periodo de tiempo suficiente para mover al Congreso a considerar seriamente la estadidad es remota y la posibilidad de que el Congreso la conceda más remota todavía. El espejismo se hace más evidente al tener en cuenta que los problemas que tiene Puerto Rico no son problemas que compete resolverlos al gobierno federal sino a nuestro gobierno y si fuéramos estado seguirían correspondiendo nuestro gobierno convertirnos en estado no va a agregar poder destrezas ni recursos para resolver esos problemas. la carencia de empleos y oportunidades en Puerto Rico se resuelve con una mayor competitividad bajando los costos de producción educando y formando a nuestros trabajadores y trabajadoras para desenvolverse en la economía del conocimiento procurando incentivos de inversiones para sustituir la 936. eso no ocurre por el hecho de convertirnos en un estado el costo que más afecta a las inversiones y a los negocios en Puerto Rico e impide la creación de nuevos empleos es el costo de la energía eléctrica convertirnos en un estado no reduce este costo el costo de la energía eléctrica seguirá siendo el mismo la solución del problema energético consiste en transformar radicalmente a la autoridad de energía eléctrica lo cual no ocurre por el mero hecho de convertirnos en un estado la innovación transformadora que requiere nuestro sistema educativo tampoco se produce con la conversión de léctrica en estado los contenidos curriculares los maestros los profesores las escuelas la universidad y los sistemas dentro de los cuales operan seguirán siendo los mismos la innovación transformadora de la educación se produce entrenando las nuevas generaciones para funcionar en la economía del conocimiento elevando la calidad y relevancia de la educación que se provee optimizando el uso de los amplios recursos que ahora malgastamos esto no ocurre por el hecho de convertirnos en un estado seguirá igual al tener que sufragar las contribuciones federales además de la nuestra la estadidad nos condenaría a la total dependencia al hacer imposible reemprender la batalla de la producción si ahora no podemos llevar las contribuciones el peso de las contribuciones para sostener nuestro gobierno como que vamos a pensar que vamos a poder funcionar agregándole a eso las contribuciones federales y eso no cambia porque si nos convertimos en estado el gobierno de Puerto Rico va a tener que seguir prestando los mismos servicios que presta ahora por eso pensar en que el problema la crisis que tenemos se va a resolver con un cambio de estatus no es real esto y pensar en esto requiere dejar a un lado el fundamentalismo ideológico este fundamentalismo que nos lleva a pensar en el ideal sin ver las soluciones concretas que requieren los problemas que nosotros tenemos la estadidad lo resuelve todo la independencia lo resuelve todo esos fundamentalismos no ayudan a este pueblo a pensar y tomar decisiones hay que dejar eso atrás ese fundamentalismo que ha caracterizado la alternancia de las que yo les he hablado hay que dejar ese discurso atrás y concentrarnos en medidas concretas del gobierno del gobierno federal que nos puedan ayudar a superar la situación que ha atravesado el agotamiento de los poderes de Lela eso que ustedes tanto han oído por ahí eso es un mito lo que aquí se agotó en Puerto Rico con motivo de la alternancia del partido estadista en el poder fueron las ideas de cómo utilizar esos poderes y la capacidad de las agencias de las agencias de las agencias de las agencias La 936 se logró durante mi primera administración. Durante los primeros 28 años, eso de Muñoz y Sánchez Vilea, lo que había era la 931, que era otra cosa, pero no tanto. Pues eso todavía está ahí. Esto no quiere decir que estos poderes, los poderes de legal, se deban utilizar hoy de la misma manera que se utilizaron antes, porque los tiempos cambian. Lo que quiere decir es que esos poderes siguen estando ahí, para utilizarlos creativamente, para atender las necesidades y aspiraciones que hoy tenemos los puertorriqueños. También quiere decir que las leyes federales que nos aplican, como la ley de cabotaje y la ley del salario mínimo federal indiscriminado, pueden y deben modificarse para ganar la batalla de la producción. Y déjenme decirles que es lo que yo quiero decir con esto, del salario mínimo federal indiscriminado. Yo no tengo ningún problema con el salario mínimo federal que pueden pagar todas las industrias y los negocios que tienen la capacidad para pagarlo. Eso deben seguirlo pagando. Ahora, se debe discriminar para que aquellas que no puedan pagar ese salario mínimo, paguen el salario más alto posible, consistente con conservar todos los empleos o crear nuevos empleos. Esa es la política que se debe seguir en relación con el salario mínimo federal en Puerto Rico. Es decir, mantenerlo para aquellos que puedan pagarlo, pero ajustarlo en aquellos casos en que no se pueda pagar o en que se pueda traer industrias que no pueden pagar, pero que crean empleo. Esto de los empleos es básico, es básico. Volveré sobre eso, es básico. Para Muñoz Marín, el Estado Libre Asociado era susceptible de un mayor crecimiento. Me lo dijo muchas veces y juntos luchamos por eso. Para él, el ELA, y ahora lo cito, era una creación digna y práctica, en tanto y en cuanto se adapta específicamente a la realidad económica y cultural de Puerto Rico, mediante una relación con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos, que ha sido considerada y tratada desde el principio como un nuevo concepto en el sistema federal de los Estados Unidos. demuestra, decía Muñoz, que el genio político de los Estados Unidos puede superar el concepto tradicional de la estadidad federada, a la vez que trascender el nexo colonial repudiado por el espíritu del pueblo americano. Muñoz llevó a Puerto Rico, a la modernidad, etapa que todavía no han alcanzado muchos pueblos del mundo. Ser modernos es un modo de ser, de actuar, pensar, imaginar. Un estado de espíritu que abarca dilemas y horizontes filosóficos. Desde ese estado de espíritu, tenemos que bregar con el mundo más complejo de la posmodernidad, de la globalización, de la sociedad de la información y la economía del conocimiento. Una etapa histórica en que los puertorriqueños podemos realizar nuestro gran potencial, pero estamos sujetos a fuerzas poderosas. Y bueno, de vez en cuando tener conciencia de estas fuerzas, unas internas y otras externas, que afectan nuestras vidas e influencian nuestro comportamiento. En una jungla en que los poderosos del dinero, dentro y fuera, miran al pueblo y no ven personas, ven consumidores. Ven, ven electores. Ven audiencias. Ven mercados. Dentro de ese mundo es que nos estamos desenvolviendo nosotros, los puertorriqueños. El pueblo tiene que entrar en escena para que dentro de ese contexto hacer la sociedad justa y sana que quiere y que merece. Compartir con justicia. Y estos son los valores que yo creo que compartimos todos los puertorriqueños y que debe inspirar la acción de este pueblo. Compartir con justicia lo que producimos es un valor que sustenta a las mayorías puertorriqueñas. Que todos tengamos igual oportunidad de progresar de acuerdo con nuestra capacidad y nuestro empeño es otro valor que sustenta a nuestras mayorías. Que tengamos seguridad económica y en la protección de nuestras familias también es un valor que queremos ver realizado en nuestras vidas. Que sintamos orgullo por nuestra identidad y nuestra cultura. Protejamos nuestros ambientes y cultivemos el espíritu. Son valores que compartimos todos los puertorriqueños. Este pueblo aspira a una mayor cohesión y solidaridad social. A una sociedad más justa y más sana donde se pueda desarrollar el potencial de cada puertorriqueño. Somos creadores de nuestros destinos en la medida que escogemos definimos y afirmamos los valores que impulsan nuestras acciones y estructuran nuestra sociedad. Nosotros somos los que la creamos. Hay que ganar la batalla de la producción para crear la riqueza para construir una sociedad más justa y más sana donde prevalezca la serenidad del espíritu que predicó Muñoz. La línea de acción estratégica es el desarrollo de cómo hacer una mejor sociedad. La línea de acción estratégica es el desarrollo de una economía sostenible que nos permita incorporar a la fuerza trabajadora una mayor parte de nuestra población. y vuelvo e insisto que en esto del trabajo esto es fundamental. Las leyes federales que regulan las variables económicas generando desempleo como el salario mínimo tienen que modificarse. la carencia de empleo en un número suficiente para brindar oportunidades de progreso y movilidad social a una gran parte de la población es la que engendra mayormente la que engendra mayormente la situación en que nos encontramos. La falta de empleo es el que tengamos solamente el 40% de nuestra fuerza trabajadora empleada porque no hay empleo para el 60%. La red de seguridad de los programas sociales permite sobrevivir pero los efectos de la carencia de ocupaciones provechosas y la desocupación de cientos de miles de nuestros compatriotas corroe la fibra de nuestra sociedad. Hay que apoyar con políticas consistentes la manufactura en general políticas consistentes y vuelvo al problema de la alternancia porque es que si no se lleva si el valor no es el desarrollo económico para la justicia social si el valor de gobierno es vamos a ver cómo desmantelamos esto para llegar a la estadidad pues ahí entonces se caen unos esfuerzos cada vez que ocurre el cambio de gobierno por eso insisto en políticas consistentes para la manufactura en general para el turismo para la nueva agricultura para la producción de películas para los pequeños negocios para la exportación en la energía verde a la misma a la misma vez hay que flexibilizar la normativa del mercado laboral y lograr un alto nivel de productividad tanto en el sector privado como en el gobierno ganar la batalla de la producción requiere además que dotemos al gobierno del estado libre asociado de instrumentos agenciales vanguardistas para encauzar las iniciativas desarrollistas energéticas educativas y creadoras de empleo en los distintos frentes en que tenemos que mover Muñoz me habló muchas veces pero muchas de revisar nuestro sistema de educación hay que rebuscar me decía porque no produce lo esperado un pueblo agregaba puede educarse tan rápidamente como sus generaciones quieran me repetía muchas veces que la generación que aprende debe enseñarle a la generación que habrá de educar a la próxima su preocupación hoy tiene renovada vigencia la educación es sin duda la ocupación principal del país pero cuan productivo es el conocimiento que con tanto esfuerzo se está transmitiendo por ahí el conocimiento es económicamente productivo si se aplica de tal forma que marque un hecho diferencial positivo entre cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen después de aplicado el conocimiento el recurso económico fundamental es el conocimiento que es la capacidad de la mente humana de utilizar productivamente la información que hoy nos llega a todos por la internet la forma de agregar valor fabricar riquezas es mediante la productividad o la innovación y ambas son formas de aplicar el conocimiento al trabajo la reingeniería de todo nuestro sistema educativo desde Kinder hasta la universidad es esencial para reemprender la batalla de la producción no tengo duda de que nuestro pueblo tiene la capacidad para salir de la crisis en que se encuentra tenemos una clase obrera de las más dientras del mundo capaz de producir cualquier producto industrial no importa cuán complejo sea tenemos 700.000 puertorriqueños con educación universitaria incluyendo maestrías y doctorados tanto de las universidades de Puerto Rico como de las mejores del mundo tenemos una clase científica y técnica de eso podemos hablar aquí en Mayagüez tenemos una clase profesional del nivel de cualquiera de los estados de la unión estamos equipados para movernos en una economía impulsada mucho más que por el intercambio de mercancías como era antes por la producción transmisión y reparto eficaz de los conocimientos el acceso y el manejo del saber teórico y práctico debe ser el eje institucional público y privado de nuestra economía nuestro pueblo sabe trabajar tiene infinitas destrezas y pericias sabe que lo que no sabe lo puede saber que lo que no puede lo puede poder como un pueblo que sabe y puede este pueblo tiene la fuerza más potente de superación la manera de hacerlo es permeando o complementando las estructuras políticas para enfocar lo que hay que hacer para ganar la batalla de la producción para integrar y darle coherencia sentido y propósito a esas fuerzas potentes y creadoras que tenemos dentro de nosotros mismos ha llegado el momento para que el pueblo entre en escena los ciudadanos los trabajadores subuniones los pensionados los empresarios los inversionistas los profesionales los académicos las organizaciones de base en fin todos los sectores sociales en unión colaborativa y energizante de la clase política y gubernamental nada menos se necesita para superar el desafío que confronta el país tenemos que liberarnos de los partidismos y de los fundamentalismos de estados para encontrarnos unos con otros en el terreno ancho y fecundo de la solidaridad patriótica un lugar desde el cual todos podamos aportar a encaminar el progreso del país tenemos que poner la patria al hombro para caminar juntos hacia el futuro Muñoz lo hizo en el 40 ahora nos toca a nosotros gracias aplausos aplausos Música